En Mateo capítulo 6, a la altura del verso 6 Hasta el verso 13 vamos a leer Si lo tienen, a ver Lo tienen ahí, Mateo 6, gloria a Dios Versículo 6 Dice, más tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre ¿Que está dónde? Dígale un poquito más fuerte Ora a tu padre que está dónde? En secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Y orando no uséis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que por sus palabrerías serán oídos No nos hagáis pues semejante a ellos Porque vuestro padre sabe de qué cosa Tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis Mira lo que Jesús está refiriendo más Tú cuando ores Dice Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Ok, yo creo que vamos a tener una serie Acerca de los secretos de Dios Y vamos a hablar De diferentes secretos Yo casi hice un estudio aquí Realicé y escribí 10 secretos Que yo sé que nos van a ayudar En el crecimiento espiritual Y sobre todo a esta iglesia Que ama la palabra del Señor ¿Cuánto aman la palabra del Señor? Díganos Y no solo amar la palabra Sino que hagamos que esa palabra Tenga efecto O haga efecto En nosotros Yo creo que eso sería muy importante Gracias Yo creo que eso sería muy importante Y Necesito Que todos nosotros Entremos en esto Voy a tener una serie Yo creo que la voy a seguir el martes Voy a tocar dos puntos ahorita Porque Quiero tomarme alguna Una hora exactita Una horita exactita Tengo Además que tengo un compromiso Ahorita La cuadra angular de calle 6 Administrar una palabra Y voy a ver si Combino esta enseñanza Con algo más Así que Ustedes Llévense esa primicia Todos nosotros sabemos Que un secreto Es un lugar Donde Poca persona O algo Que poca persona Comparte con usted ¿Verdad que sí? Entonces imagínese Que es interesante Que Jesús Cuando refiere a la escritura Y específicamente En Mateo capítulo 6 Nos refiera Acerca de la necesidad Y la importancia De tener un lugar Secreto Con Dios Y no estoy hablando Del monte de oración Yo creo que yo he hablado De la oración En el monte Hemos hablado De la oración En el aire libre Y lo que puede producir Y me encanta La oración del monte Porque libera mucho poder Ya eso lo hemos explicado Pero el secreto La oración secreta Es una oración Muy poderosa De hecho Quien no tiene Una vida en secreto Con Dios No tiene derecho A una vida pública ¿Ok? Si usted no tiene Una vida privada No puede tener Una vida pública Si usted no es Una figura privada No puede ser Una figura pública Por aquí arranco A poder darle Algún tipo de Conocimiento A la iglesia Y más a la generación De hoy Que a veces pensamos Que el ministerio Todo requiere Algo público A viaje A flyer Siempre digo esto Y eso está contaminando A nuestra generación Y la gente empieza a decir Mi ministerio Alguien dijo algo interesante Dice Si Dios quisiera Que usted se sintiera Tan grande Con un ministerio Lo llamaría Macrosterio Porque le llamó Ministerio Y yo dije ¿Qué es lo que está hablando? Y digo Mini Es tan mini Que es para gente Pequeñas Por eso dice la Biblia Que Dios da gracia A los humildes Él no le llamó Macrosterio Ministerio Así que tú tienes Algo pequeño Para servir A un Dios grande Pero es Con sencillez Y humildad Bueno yo estoy A través de los tiempos Y por la oportunidad También de esta gracia Que Dios te permite Y un tiempo Que te da Para ministrar En diferentes partes Del mundo Uno va conociendo Y bueno ya Unos pocos años atrás Uno se ha ido Conectando a otros Hombres de Dios También Que uno reconoce Y sabe que tiene un manto Y es impresionante Saber que De verdad Definitivamente Para Dios Llevarte al ministerio Tuvo que haber Dito una madurez Ya en usted Y muchos de ustedes Están en camino Al ministerio Digo No mucho La mayoría Todos Ok Todos Están en camino Al ministerio Todos tienen un ministerio Pero están en camino A su ministerio Todavía no tienen Su ministerio Ahí estén clarito De eso That's why El silencio dice Que los profetas Ya le Le han definido Todos los ministerios Usted está en camino Porque el ministerio Es una definición De procesos Y luego Un tiempo Que Dios Sella Para que tú puedas Fluir Por la gracia Y en la gracia Del Señor ¿Lo entienden? Eso es el ministerio Mientras tanto Todos ustedes Están sirviendo a Dios Para llegar al ministerio Puede ser incluso Que algunos Aborten ese ministerio Porque hay ciertos Procesos Que Dios permite Para madurarnos El primer proceso Es que Dios Nuestro corazón Lo prepara De una manera En que nosotros Podamos entrar A esa dimensión El primer proceso Del corazón Por eso José Se le cumple El sueño En 13 años Porque todo ese año Dios necesita Procesar a José José no estaba listo A los 6 Porque si hubiese Dios Dado el gobierno A José Cuando no era el tiempo Seguramente José No hubiera recibido A sus hermanos Como lo recibió Después del proceso Tener la capacidad Y la madurez La sencilla Es saber Que la gente No me está haciendo daño Simplemente me están Son canales de Dios Para procesarme Ya sea que a usted Le guste la idea O no Usted siempre que va En camino al ministerio Necesita escuchar a alguien Que ya está En el ministerio Y nunca Podrá saber más Que quien ha sido Más procesado Que usted Amén ¿Están de acuerdo Con eso? Grite amén Así que Jesús Está refiriendo Del secreto Dice Cuando tú ores Entra a tu aposento Y cerrada la puerta Una de las primeras cosas Que el Señor dice Es Necesitamos Para conectarnos Con Dios Ayer Ayer yo estaba Como bastantes veces Estoy orando En el lugar del monte Y yo sé que Pero hay momentos Que yo entiendo esto Y si yo estoy orando Llega momentos Que estoy también En una habitación Por ejemplo A veces en hoteles Hace poco En Kansas Y la pastora Le da por orar Y yo quiero orar Y a veces Estamos en la misma habitación Generalmente Cuando yo viajo Ya sea con el pastor O B Y los que van conmigo No me gusta Que estén en la misma habitación Y ellos saben Que hay que tener Una habitación aparte Porque yo sé Que estoy en un momento De concentración Para el Señor Y he aprendido A través de los años Cómo es que se separan El cuerpo del Espíritu Para ministrar y fluir Conforme el Espíritu Nos permita fluir Entonces Necesitamos Concentración No todo el mundo Está en la misma dimensión De entender esto Ayúdeme ahí arriba No todo el mundo Está en la misma dimensión De entender estas cosas Y lo que hace la gente Es que si usted va Como a mí me pasó ayer Yo quería orar Y me dediqué Fue a escribir Porque las personas Que estaban ahí Estaban gritando Padre Mira lo que está en el hospital Mira lo que están allá Mira lo que están por acá Mira lo que están por allá Y uno sabe Cómo decirle a esa gente Cállese ¿Sabe? Porque no lo va a comprender Muchos de ustedes Creen que con eso Están orando Así que decirle Barón Cállese la boca Hable con Dios Dios no es sordo Es insultar Su capacidad Porque ese es el nivel De su óptica O es el nivel De su conciencia Hasta el momento Y yo entiendo Que también vinimos de ahí Así que Dios a veces Tiene que decirme Paciencia mi siervo Tú también Tuve que enseñarte esto Pero yo creo Yo creo Que hay personas Que Dios procesa Para enseñarnos A que no Caigamos en los errores Espirituales Que ellos tal vez Han caído Y de esta manera Te aceleras el tiempo O te acortas el tiempo ¿Sí o no? Están aquí Y creo que eso Es una manera positiva Ahora Esto tiene mucho cuidado Más en una cultura Como la de nosotros Los colonenses No es fácil Yo amo mucho A los colonenses Pero los años Pastoreando Les he descubierto Que la experiencia Que me he ganado Pastorear Es que no son fácil ¿Ven? Así que a veces Uno tiene que optar Ciertas herramientas Distintas Para no matarlo Porque si yo Le ministrara a ustedes Como un ministerio Se forma Ustedes no iban a aguantar La presión Seguro no iban a aguantar Esa presión Porque muchos de ustedes No están acostumbrados A que su papá Y su mamá Los regañen Así que ahora Va a venir el pastor A decirme lo que Mi mamá y mi papá No me han dicho Pero están aquí O están en la cama Digan Hello Entonces eso es Lo peligroso Pero claro En algún momento Voy a tener que preparar Ministerios Personas que Y hay gente Que los voy invitando Le he tirado Mira a Eliseo No le tiraron el aceite A Eliseo Le pusieron el manto encima A Eliseo Nunca lo hundieron Fue un manto Que lo cubrió Y él entendió El llamado Porque para entender El ministerio Hay que entender El llamado Primero Hay un llamado El ministerio Ninguno de ustedes Le van a dar Le van a dar el privilegio Por ejemplo Que ahorita Yo gozo Por la gracia ¿Me están siguiendo? No Usted no va a tener Ese ministerio A menos que Ese privilegio A menos que usted Lo imponga Pero no puede tener Porque usted Tiene un llamado A su ministerio Y hay elementos Que hizo Eliseo Usted puede leer la Biblia Mató los bueyes Coció Le dio al profeta Y sirvió al profeta Al hombre de Dios Y luego se quedó Viendo a Elías Hasta que fuera quitado Y sabe como tuvo Que agarrar el manto Agacharse Porque el manto No flotó El manto cayó en tierra Y hay mantos Que a veces Tú vas a tener Que levantar Y limpiarlo Porque Dios va a hacer Que tú hagas El acto de agacharte Y el que no se agacha No agarra el manto Parece que hay Cinco personas Con la mente aquí ¿Me entienden? Y muchos de ustedes No están listos Para agacharse Agarre alguien Y dígale ¿Estás listo Para agacharte? Dígaselo en serio Dígale ¿Estás listo Para agacharte? Y eso es lo que Te va a traer Al ministerio Es la humildad Y yo me acuerdo Cuando yo creía Que el ministerio Era otra cosa Y uno trata Como de hacer Impresionar a la gente Y yo te digo Años atrás Muchachito Entonces Ahora yo entiendo Que jamás Ya yo puedo Escuchar mi oración Otra vez Y dije Y hoy yo digo Gracias Señor Por no escuchar La estupidez De que lloraba Pues si Dios fuera Tan estúpido Como nosotros Que no lo va a hacer Nunca Escucharía Todo ese montón De oración Cuando estábamos Tan y maduros Y tuviéramos listos Para destruir gente Porque todo el que No tiene el corazón Procesado Está listo Para destruir personas Y ahora imagínese Yo no soy Dios Pero procesado Como tu pastor Yo lo primero Que veo humildad Y cuando yo no veo humildad Yo digo Hay que meterlo En la máquina de expresión Sea quien sea Porque no es Que tú tengas Algo de Dios Es que te forme Para que el algo Que está en ti De Dios Pueda ser de bendición A la gente Denle el aplauso Si se lo va a dar el Señor Ahora bien El primer punto Es una vida secreta Nadie Diga conmigo Nadie tiene una vida pública Si no tiene primero Una vida secreta Y dígalo por favor Que no le va a costar nada Sea obediente Nadie tiene una vida pública Si no tiene primero Una vida secreta Y lo que la gente En esta generación quiere Es una vida pública Sin tener una vida secreta Y no hablo de orar En el monte Mira lo que Jesús dijo Cuando tú ores Está refiriendo A una oración específica Que libera cosas Y quiero mostrarte El secreto de esta oración Él dice Métete a tu aposento Un aposento es un lugar Que tú puedes escoger Aparte de yo orar en el monte Me gusta orar en el closet Me gusta orar en el cuarto Y es un momento Donde tú sabes Que Dios quiere hablarte Y como tú sabes Que Dios quiere hablarte Tú haces lo siguiente Dice Y cerrada la puerta Mira que Jesús especifica Por alguna razón Cierren la puerta Y esa expresión Cerrada la puerta Puede referirse A muchas cosas Como cierren los ojos Cierren los oídos Quita la distracción No mire gente Por ejemplo Que tú quieres orar Una oración secreta Cuando yo quiero Una recompensa pública Yo trato de hacer Una oración secreta Y a veces digo Bueno a esta hora No hay nada en el monte Y me encuentro con un bullero Es un lío Y tú tienes que decirle Cállate Hay otros que tienen su manera Por estos días Estaba en el hotel Y la pastora estaba dorando Y yo me metí al baño Y ella estaba ahí Por favor En esta vuelta Como estoy aquí Porque a mí me gusta Sentir algo de Dios Entiende Ya después que yo Hago una oración secreta Vamos al público Entonces voy a buscar Otras cosas Pero Jesús dijo Cierren la puerta Está diciendo Quiten toda distracción Quiten todo lo que le pueda Distraer Todo lo que le pueda pagar Usted no puede ir Como él dijo aquí A orar Y decir vanas palabrerías Y decir cosas poderosas Porque usted cree Que Dios lo está oyendo Dios todavía no te está escuchando Porque tú necesitas Entrar a la habitación Ahora un secreto poderoso Es que Jesús dice Y el padre que está En los secretos Esto me voló la cabeza Pregúnteme por qué pastor Pregúnteme por qué pastor Porque está diciendo Dios cuando tú Estás en secreto Tú no tienes que buscarlo Ya él está ahí Dice y el padre Que está en los secretos A ver a los que todavía Están despertando Escuchen esto otra vez El padre que está En los secretos Cuando dice que él va a venir Cuando usted está en secreto Cuando usted ora en secreto Ya Dios está ahí Y esto quiere revelar Que Dios ama el secreto A su nombre Ya entiendo por qué Dios Habla con sus profetas Amó capítulo 3 Versos 7 y 8 Dice Porque no hará nada Que va el Señor Sin que no revele Sus secretos A su nombre ¿Cuántos de ustedes Tienen en secreto Con algún amigo? Eso es Yo entendí algo aquí Eso es el padre Al padre No Jesús Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el poder de Dios Es la dádiva de Dios Es la gracia Es los dones de Dios Jesús es la gracia de Dios El verbo de Dios La palabra de Dios Es lo que se materializa Después de la oración Se revela la palabra Y se hace carne Pero el padre Habita en un lugar Y dice la Biblia aquí Yo sé que son textos sencillos Pero a veces no somos Capaz de verlo Y quiero que usted ponga atención Dice el padre Que está en los secretos Mire lo que quiere decir ahí Que ya está en los secretos O sea Dios Para encontrarlo Para buscarlo Hay que cerrar puertas Hay que matar distracción Y esa es la razón Y el padre Que está en los secretos Entonces te va a recompensar En público Cuando usted tiene Una vida secreta Usted va a tener Una vida pública Exitosa Y el problema es Que Mire porque esto es importante Porque cuando usted Tenga una vida pública Van a ver Quienes van a querer Admirar tu vida Tu vida pública Otros Que van a querer Envidiar tu vida pública Y otros Que simplemente van a querer Desaparecer La vida pública No puedo explicarle Por qué cada vez Que alguien crece Todo el mundo sueña Con verlo caer Pero esa es la triste Realidad de la humanidad De hoy Todo el que sube La gente está esperando Que se caiga Todos están soñando Dios está revelándole Dios quiere Y ya ya uno se sabe esto Y tú tienes que tener cuidado Por eso Dios te está Procesando en secreto Porque cuando Él te regale Tu recompensa pública Que esa recompensa pública Comienza a levantar Y a liberar odio Rabia Empidia Celos Brujería Hechicerías Y profetas Que se llenarán De presunción Por la empidia De querer verte abajo Ya Dios dice Es tarde Papá Esa persona que está arriba Tiene un secreto mío Y yo tengo un secreto de Él Y nadie va a poder Avergonzarla Porque es una vida En secreto Te van a ver Bien vestidita En público Y que ella se la cree Y te van a lanzar En la zona hará Como dicen los hebreos Maldiciones Y malojo Pero no te va a caer ¿Por qué? Porque cuando usted se quita Eso atuendo Y usted se quita esa ropa Ellos lo que no saben Es que cuando las luces Están apagadas Cuando no hay maquillaje Cuando no hay corbata Cuando no hay público Cuando no hay personas Cuando no hay invitación Usted está de rodillas Cuando nadie te ve En la intimidad Con el Padre Y siempre que hay esa vida El Padre dice Está garantizado Una vida pública Así que toqueme a alguien Y dígale Si quieres un éxito público Necesitas una vida secreta Por favor Ayúdeme Dígale Si quieres un éxito público Necesitas una vida secreta No los escucho No los escucho Otra vez Si quieres una vida pública Necesitas una vida secreta El problema es que hoy Todos quieren ser figuras públicas Pero no quieren ser figuras privadas No quieren oler a oscuridad Búsqueda Métete en tu aposento Tú quieres la vida del pastor Bueno Dios te la puede dar Métete en el aposento No lo quieras nada más Con un copia y pega Eso no puede ser Si tú Mira lo que dijeron Las vírgenes prudentes Digo No te vamos a dar el aceite No te la puedo dar Ni te vamos a prestar aceite ¿Por qué? Porque yo Nosotras pagamos un precio Para buscar ese aceite Ustedes se descuidan Y después te quieren La gente después quiere Que le den el micrófono Que tú le des tu púlpito Que le des la gracia Y que le des la unción Y que tú lo uses también Porque nada más falta eso Que te le ponga en la boca Y profetiza a través de ellos No papá Estas recompensas públicas Que ustedes van a ver En su pastor Tiene una vida por atrás Y no un día No dos días No un año Y dos años Años Señor Pero no veo nada No se trata No se trata de ver Se trata de amarme a mí Más que a todas las cosas Se trata de buscar mi corazón Por encima de todo Siento poquito aplauso Pero le estoy hablando A alguien que quiere Una vida pública de verdad O que quiere recompensa en Dios Todos queremos recompensa No me digas que no Todos los seres humanos Quieren éxito Eso es así Pero necesitas primero Tiempo A solas Un aposento Sin distracción Donde te aprendas A enamorar a Dios A enamorar de Dios Primero Más que a las cosas Te aprendes a enamorar De Dios primero Más que al carro Y la casa El ministerio El llamado No es carro Casa, dinero No, eso es lo que Primero se piensa Y en el proceso Dios te va matando Esas cosas A su nombre A mí me impactó Una cuestión Y quiero citar esto Que un hombre de Dios Dijo Él dijo que cuando Dios Él dijo algo Miren a Moisés Dice la Biblia En Éxodo Dice Y Moisés iba en camino A donde Al monte de Dios Y dice Venía con las ovejas De quien De Yetro Su padre Entonces cuando él Se acerca al monte Dios le dice Quita la sandalia Porque cuando la gloria Va a venir Dios no quiere Que nada sea tuyo Mira El monte era de Dios El monte era de Dios La vaca era de Yetro Y lo que tenía Era su sandalia Y Dios le dijo Quítate eso Porque hasta que usted No quite malas mañas Hasta que usted No quite actitudes Hasta que usted No quite cosas Que a Dios No está listo El ministerio Es un manto De sangre Y va a tener Que pagar Un precio Muy alto Dígale a alguien No te voy a apretar Unción No te voy a regalar Mi aceite Voy a cultivar El aceite Ella dijeron Soy prudente Y no vamos a darte Los vayas A donde nosotros Compramos Porque ellas saben Que eso vale Un precio Hay gente que quiere Que tú le pongas La mano Y le transfiera Toda la unción Que Dios te dio No se puede Papá Hay que pagar Un precio Váyese al monte Suba al Sinaí Súbete allá Y habla con Dios Conéctate con Dios Cara a cara Y algo puede cambiar Alaba a lo que está vivo Lo segundo Que Dios quiere Darte la gloria En secreto Para recompensar La gloria en público Para que usted entienda Que la gloria No es tuya En secreto Él te va a enseñar Sus asuntos En secreto Él te va a enseñar Su corazón Y te va a enseñar A ver que la gloria No es tuya Que Él no compartirá Su gloria Con nadie Por eso es que La gracia Es para los humildes El éxito Es para los humildes La grandeza Es para gente pequeña El reino de los cielos Es semejante a un niño ¿Qué hace un niño? Pelea hoy Mañana se habla con todo el mundo ¿Qué hacen ustedes? No se matican No se tragan Y es por eso que no están listos Para la gloria Papá Y dígame lo que Mira hora 80 mil días Métete en ayuno 80 días sin comer nada Lo que te va a dar Una úlcera Si este corazoncito No está procesado No hay gloria Nobody for glory for you No hay gloria Si usted no tiene humildad Y sencilla No va a haber gloria Por eso dice la Biblia Que cayó en el centro Dios va a ser el centro La zarza dice Y en medio de la zarza Había ¿Qué estaba haciendo? Ardiendo Porque Dios se va Dios se va a asegurar Ser el centro siempre A su nombre Ser la atracción Y para eso necesita Esconderte Necesita oscuridad Necesita momentos A sola con Dios Para que el Padre en secreto Te enseñe a ser hijo Te enseñe que Él no va a compartir su gloria Te enseñe que la unción Es para servir No para engrandecerte Claro la gente Al final exhibe Porque la gente cree Que el hombre Es el que lo porta Pero es un proceso Para que Dios Pusiera esa gloria En el hombre Y el hombre Pudiera servir De la manera que sirve Pero es Dios Al final Que puede recompensar En los secretos Por eso cuando hay secretos Dios te va a recompensar En público ¿Están listos para eso? ¿Están listos para eso? Todo Dios tiene secretos Él quiere revelar Él quiere revelar su secreto A sus siervos Él quiere revelar Cosas profundas Dios quiere hablar Cosas en secreto Para que conozcamos Su corazón Hay milagros Que se van a dar En secreto Muchos de nosotros Vamos a tener que ensayar Con milagros En secreto Moisés tuvo que ensayar Con una vara A su nombre Moisés tuvo que ensayar Con una vara Y en esa vara Dios le dijo Tira la vara Y la Biblia dice Que cuando tiraba la vara Se convertía en serpiente Y luego agarra la vara Y se convertía en vara Y esto es poderoso Porque cada vez que algo Dios pone en tu mano Mira, la vara Aparte de eso Es un momento de apoyarte Es algo que te define A apoyarte Cuando tú tienes una vara Tú puedes descansar Y la vara También representa ministerios Por eso todo pastor Quiere desarrollar ministerios Porque tú quieres descansar En otro profeta Quieres descansar En los pastores que tiene Quieres descansar En los profetas que tiene En los evangelistas que tiene En los maestros que tiene Pero el problema es Cuando la vara Toca piso Y sale de nuestras manos Porque cuando ya La gente empieza a tocar Dos humos Y tumba dos gente Y a profetizarle a alguien Que el cabello es negro Entonces ya no quiere Tocar el piso Y ya tú no puedes Apoyarte de esa vara Y sabe lo que era La vara en las manos Que abría el mar Ahora cuando se soltaba Era una serpiente Y a veces sucede así Que vamos a formar gente Que luego van a ser La misma serpiente Que van a querer amenazarnos A nosotros mismos Que van a querer Morder las mismas manos Que lo forman No sé si ustedes Están aquí O todavía no Y luego ¿Qué hace Dios? Toma Moisés Toma la vara Y le dice Ahora ve a Faraón Y vamos a tener Que como quiera Tener la capacidad Esto es poderoso Y esto me estremeció Tener la capacidad De que varas Que se conviertan En serpientes Vamos a tener que Agarrarlo otra vez Eso es la unción Te lo va a enseñar La unción enseña cosas Por eso yo siempre Le enseño a líderes Ustedes no se pueden Pelear con gente Porque usted no entiende El ministerio El ministerio no se trata De eso Si usted no aprende A lidiar con la vara Recuerda que la vara Que está en tu mano Es una serpiente también Pero lo que queremos Es que la serpiente Se acostumbre a atacar A Faraón Y a la serpiente De Faraón No a nosotros Así que va a haber gente Que te va a hacer daño En el ministerio Y tú vas a tener que Tomar la serpiente otra vez Para que se vuelva Ministerio otra vez En tus manos Y tenga la capacidad Bueno yo voy a hablar Otra cosa Que ustedes Ustedes no están para eso Es lo que está Para dormir Para comer Por eso dice la Biblia Hablamos sabiduría ¿Con quiénes? No porque esto Esto es terrible Yo he ido a iglesia Que tú tienes que cambiar El mensaje Que la gente se da de niveles Y no hay niveles nada Porque es que la gente No entiende palabras Y cuando la gente La cara se le ve a la gente Cuando no está Así tú dices Cámbiale la palabra Porque no está comiendo nada En el pozo de Jacob Jesús habla con una mujer Y la conversación Que tiene con la mujer Trascendió tan poderosamente Pónganme el texto En la pantalla Lo primero que le dice Dame agua Y ella dice ¿Cómo tú siendo judío? Me pide Ese es el infantilismo El infantilismo siempre Trae división Primera de Corintios 3 Dice Me tuve que ir de ustedes Porque ustedes son infantes Tengo que hablar Como a niños Y como a carnales Yo soy de Apolo Uno de Pablo Uno de César En mi concilio Yo soy acá Tú eres allá Tú para allá Y eso es infantilismo Ministerial Y yo tengo que tolerarle Eso a ustedes Porque ustedes están En su proceso de niñez Creciendo Creyendo en su cabeza Que tienen un ministerio Pero lo que tienen Es un proceso grande Que van a tener que Tirar vara y agarrar vara Tirar y agarrar vara Entonces lo primero Que ella vio fue Uh Dios Jesús dijo Mira yo no tengo guerra De judío Ni israelí Ni palestino Ni nada de eso Yo vine aquí Por una razón No sé si me pueden Poner el texto Para ayer No tengo más tiempo Yo vine por una razón Si tú sabes Quien te está pidiendo De beber Tú le pedirías Pero ahora Antes de esta conversación Poderosa Jesús tuvo que mandar A los doce discípulos Y eso es terrible ¿Cómo es posible Que para comprar Tenían hambre Que para comprar Un par de comida Había que mandar Doce gente Para alimentar Trece personas Con Jesús Eran trece Si yo quiero comer Trece personas Puedo mandar Tres personas Cuatro personas Compra un menú Para cada uno Y las cuatro Las traen en una bolsa Jesús lo mandó A los doce Porque no estaban listos Para las revelaciones Que se iba a hablar Con esta mujer Por eso hay misterio Tú no estás en conversación Que tú te has soltado Misterio Y los demás Están así Tú tienes Tú tienes que mandarlo A ellos a comprar algo Porque si lo tienes A ellos ahí No se va a liberar El poder Yo creo que ustedes Me están entendiendo ¿Verdad? Hay misterios Que para revelarse Tienes que agarrar Los que no están listos Para comer cosas profundas Decirle, mire Vamos un momentito allá Y me ponen su mandato Ese era el secreto Que Jesús cargaba Entró Entraba a liberar a alguien Y tenía algo Se quería transfigurar Y agarraba a Pedro Juan y a Cobo Se quería entristecer Y era Pedro Juan y a Cobo Quería ser humano Ahora se lo voy a mostrar Con la Biblia Porque hay gente Que no está lista Para liberar Lo que tú cargas Y yo se lo dije En el culto pasado No trate de conversar A gente Que no cree En lo que tú portas Me pueden poner el texto Pero para llegar Déjelo ahí Yo no mando a quitarlo ¿Y cuál es el problema? A su nombre Señor Juan capítulo 4 Cabezones La mujer En el pozo Están escuchándome Hablar de la mujer Y te llaman para Corinto Entonces ese es el problema De la iglesia Cuando no está lista Para cierta conversación Por eso hay gente Que tú no vas a poder Hablarle tus proyectos Porque son cosas Que tú y Dios Hablaron en secreto Que ellos no están listos Para escuchar Ellos lo que tienen que ver Es la evidencia Los resultados Y los frutos públicos De algo que ya se procesó En secreto Por eso la gente Que ve el público Dice Él salió de la noche A la mañana No, no, no El hecho que tú No lo veías Porque Dios Lo tenía escondido No significa Que no estaba siendo Procesado Vamos, vamos Alguien acá Así que Jesús Manda a la mujer Jesús manda Y le digo Dame de beber Y sigue los textos Jesús manda A los discípulos A comprar comida Y en lo que ellos Se van a comprar comida Mira lo que Él está hablando Con ella Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar de comer Verso 9 Rápido hijo Muévanse No se me demoren La mujer samaritana Le digo Como tú siendo judío Me pides a mí De beber Que soy mujer samaritana Porque judío y samaritanos No se tratan entre sí La conversación está muy light Todavía la prédica Parece que está en la introducción Jesús dice Espérate Estoy introduciéndome Y me vas a entender Respondió Jesús Le digo Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría agua viva Sigue La mujer le digo Señor No tienes con qué Sacarla Del pozo Es hondo ¿De dónde pues Tienes el agua viva? Y entonces Me dice Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron Él, sus hijos Y sus granados Respondiendo a Jesús Le digo Mamaita Mira Cualquiera que bebiere De este agua Volverá a tener sed Más el que bebiere Del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será En él una fuente De agua Que salte para vida Por eso tú te das cuenta Cuando alguien está tomando Agua en secreto Porque en público Sacia a la gente Porque se vuelve Una fuente Escribe el libro Las prédicas bendicen Sus ministerios No son guerras Sus ministerios son bendición Más el que bebiere del agua Dice la mujer Le digo Señor Dame esa agua Ahora la mujer dice Señor Vamos para atrás 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 Mira lo primero Que ella dice en la conversación Judío Como un judío En el primer nivel La mujer lo mira Como un judío Lo mira como un judío Porque el que no te mira Con lo que tú portas No desata lo que tú portas Y el que no desata Lo que tú portas Tú no puedes aportarle En el primer nivel Le dice la mujer Le digo Judíos no tienen Nada que ver con la Sigue Pasa Cuando ella dice esto Cuando ella dice esto Los judíos Lo está viendo a él Como un judío Y se está viendo a ella Como una samaritana Ella no sabe con quién Está hablando Hasta el momento Está conversando Con un judío Y eso es lo que pasa Con gente Déalo ahí Te aviso Y no se muevan Eso es lo que pasa Con gente Que está conversando Con un judío Y está orando Con un judío Y Dios quiere dimensionar El secreto de tu oración De un judío Pásenme más para adelante Entonces ella comienza a hablar Siga hablando Pásenla Ya lo leímos Y ella dice Mira nuestros padres Bebieron de esta agua Sigue el 13 Vamos Sígueme Respondiendo Jesús Le digo Cualquiera que beba de mi agua No tendrá sed El que bebe de esa agua Tendrá sed Pero la mía jamás Porque será una fuente Pasa 15 La mujer le digo Señor La tipa está viendo el rema Dice Este no es un judío Ahora ella dice Señor Cambia del nivel de judío A llamarlo Señor De repente la prédica Sigue fluyendo La mujer sigue conversando Y le dice Para Jesús Y ustedes saben el texto No voy a perder tiempo ahí Tiene cinco maridos Y el que tiene un marido Ahora está tu marido Y ella dice No tengo marido Eso digo Bien ha dicho Porque tiene cinco Y ella dice Profeta Ahora ella cambia de judío Porque Según lo que tú Reveles Lo que la gente Te va a llamar Tú no puedes llamarte Lo que tú no revelas Hay gente llamándose Poder Y no hay poder Alaba a los que está vivo No te llame pastor Y no hay oveja No te llame apóstol Y no hay resultado No te llame la mujer Digo Señor Ella pasó de judío A Señor De Señor A profeta Porque ella Y de profeta Maestro Toda esta conversación Se está dando ¿Dónde están los doce? ¿Dónde están los doce? Comprando comida Humanizados Dios hablando Y pensando en comida Aquí sentado Haz un hambre Párese de esa cama Hombre Que hay palabra Y el que bebe De la palabra No tiene sed Se vuelve Una fuente De respuestas En medio De la conversación Llega la bolsa Y llegó el pedido Y vienen los discípulos Los apóstoles Señor Aquí está la comida Jesús Me sacaron Del espíritu Jesús no tenía hambre Eso es lo que quería Váyanse Porque si estuvieran ahí Hubieran interrumpido La conversación Ay Dios mío Tres años con Jesús Y no pasó nada Con ellos Jesús le habló El sermón en el monte Jesús le habló La bienaventuranza Jesús le habló El eje Jesús le habló Todos los eres Todo le habló Y los tipos todavía A veces tenían el corazón Endurecido Y es el problema De la gente Que está muy cerca de uno Que no son capaces De comerse Lo que una samaritana Y otros extranjeros Se van a comer de ti Tres años ¿Y a quién se ganaron? A nadie ¿A qué demonios Le echaban afuera a nadie? La mujer con una charla Diez minutos Se fue a Samaria Y se ganó la ciudad La ciudad le creyó Alguien aquí Por favor Yo sé que si ustedes No van a buscar las almas Dios me va a mandar Una prostituta aquí Que me va a escuchar Una sola predica Y le va a decir a Samaria Escuché a un profeta Venga Oye a uno Que cambia la vida Oye a uno Que tiene más agua Que el pozo de Jacob Oye a uno Que cuando abre la boca Hay gente Que te va a escuchar Toda una vida Y no va a cambiar Hay uno Que te van a oír Diez minutos Yo no vi a Pedro Todavía Ni a ninguno De los doce Ir a una ciudad Y trastornarla La mujer accedió A una revelación Le dio a Samaria Vengan todos Conoce un hombre Y dice que la ciudad Le creyó No aquí tú Para mandar a los apóstoles A buscar un alma Hay que pagarle La ofrenda No aquí yo Aquí yo Encito Para llevarlo A cativar No hay que buscarlo En un carro Y pagarle Desayuno Al almuerzo Y la cena Y llegan tarde Porque está llegando Tarde El ungido A servir Dios dice Si lo voy a mandar A comprar pan Cabezones Porque me encontré Tan exquisito Una mujer Que lo reconoció Dios judío Después dijo Profeta Señor Rabí Mira la trascendencia Por ella Escucha el mensaje Porque el mensaje Te revela Quien es el mensajero Sus ojos Se dimensionaron Y se abrieron Al instante Ay Dios mío Alaba lo que Él está vivo Por eso hay milagros Que no son Para muchos ¿Se acuerdan La hija De Jairo? Jesús entró Al aposento Y dijo Venga Pedro Hombre de secreto Juan Y cuando entró El milagro Lo hizo En secreto Porque hay gente Que en secreto Son transformadas Para darle Sanidad A los que están En el público Y hay gente Aquí que Dios Lo va a meter En el secreto Y en el aposento Y le va a decir Cierra la puerta Porque necesito Que le entregues A la gente Sus muertos vivos Y cuando abrieron Esa puerta De nuevo La niña Ya estaba viva Ahora Pero lo que más Me impacta Ayer estaba leyendo Esto en la noche Y vi a la niña Tú sabes que Jesús echa a todo mundo Imagínese a la niña Muerta Siéntese un poquito Imagínese a la niña Muerta Una niña muerta Si una niña Muerta Resucita Lo primero que quiere Es ver a su mamá A su papá Ella está así Y dice ¿Dónde está mamá? Ella se levanta Y está viendo Un señor Que ella no Habitualmente Ve Ella no está Acostumbrada A ver ese señor Jesús Pedro Juan y Jacob Puro hombre Con barba Y dice ¿Eso señor es quién? La pregunta habitual De la niña Debe ser ¿Y ustedes quiénes son? No, ella se levanta Y está Jesús ahí Y ella dice Tengo hambre Búscame a alguien Que mira a Jesús A los ojos Tú vas a decir Un hambriento Que no hay que decirle Que aplauda Que agarre palabras Tiene hambre Porque todo el que tiene Un contacto Con su muerte A vida Lo primero que tiene Es hambre La mujer vio La niña se levanta Y lo que pide Es comida Ella sabía Que estaba frente Al pan de vida Y hasta que ese secreto No se libere En nuestra vida La vida pública No va a cambiar Porque a veces Tienes que aprender Que la Biblia La Biblia está ahí Para darte manantiales Y no la lee Su nombre Hay alguien Que tiene hambre De Dios aquí Alguien que tiene Hambre de Dios aquí Escucho Hay alguien Que tiene hambre De Dios aquí Hay alguien Que tiene hambre De Dios Cristian Entonces quiero Que vean algo Voy terminando Jesús era un hombre De muchos secretos Vamos capítulo 3 Verso 7 Le puse aquí No era nada Jehová el Señor Sin que no revele Sus secretos Perdón A sus siervos Los profetas Si yo quiero saber Un secreto de ustedes Yo no tengo que ir A ustedes Yo tengo que ir Al Dios que tengo Un secreto Y le puedo profetizar Fácil ¿Por qué? Porque Él sabe Todos los secretos Acerca de ustedes Pero Él no le habla Secreto a todo el mundo Solo a gente Que tiene vida secreta Tú no ves a la gente Que le gusta mucho El público Es bonito Que la gente Te quiera Te reciban Te esperen Todo Montas en avión Bajas Subís Es una aventura Tremenda Pero antes de llegar Ahí Hay muchos valles Que hay que atravesar La cosa es Si usted está dispuesto A atravesarlo Que a muchos de ustedes Le gustan solo la miel El ácido Dios no te puede Procesar así ¿Me están siguiendo? Cuando ya estás Procesado Subes al nivel De la adoración ¿No sabes por qué A veces la oración Es más baja? Y si usted le dice A la gente Guerra espiritual Guerra Mira yo le digo A ustedes Que hay un demonio Ahí afuera Todos los samuráis Se paran Y malos que son Del evangelio Un poco más atrás Eso es Shwing Supreme Y hay guerra Porque eso La acostumbraron A ustedes A tener más noción Del diablo Que de Dios Por eso ustedes Se alertan Cuando le dicen Diablo Ustedes Van de que Pero usted le dice Adoren Le voy a decir Una realidad Usted sabe Que la oración Es el estado De los hombres Caídos Y esa es la razón Por la que lo oramos La adoración Es la eternidad La oración No El secreto Es un pacto Salmos 25 Se lo puse ahí Porque dice La comunión íntima De Jehová Es con lo que le teme Y a Dios Le hará conocer Su pacto ¿Tú sabes Que es un pacto? Una línea De colores El arcoíris Que hasta el sol Sale Hasta el sol De hoy sale ¿Con quién Dios Hizo ese pacto? ¿Con quién? Con Noé ¿Dónde está Noé? ¿Dónde está Noé? Dígalo fácil No estoy preguntando Un misterio ¿Dónde está Noé? Muerto ¿Pero dónde está El arcoíris? Sigue saliendo Él es Dios De pacto Que aún en tu muerte Cuando Él tiene Un pacto contigo Ustedes están Para allá Para tomar crema Y cocodra Y cosas Y aquí hay gente Que Dios Le va a completar El círculo Usted sabe Que el arcoíris No es el círculo Completo El arcoíris Así Porque Dios dice Yo hago así Y ustedes van a hacer así Vamos a conectar El círculo Vamos a conectar La intimidad Hay gente aquí Que va a cerrar Ciclos Esa es la comunión Íntima A ellos le hará Conocer su pacto Por eso hay momentos Que cuando Dios Hace así Tú tienes que decir Espérate papá Vamos a cerrar Esta amistad Dios va a hacer Una parte Y usted va a hacer La otra Él hizo un círculo A la mitad Para que tú cierres Tú quieres que yo Tenga pacto contigo Cierra Ven Si tú cierras Conmigo Yo cierro contigo Así que escuche La gente Marco 14 32 Vinieron a un lugar Se llamaba Exemaní Y dio a sus discípulos Sentado aquí Entre tanto que yo oro Y tomó consigo Verso 33 A Pedro Otra vez A Juan Y a Jacob Se tomó a esos tres Dice Y comenzó a entristecerse Y angustiarse Jesús comenzó a ser humano Delante de ellos Porque Jesús era un hombre De secretos Y por más poderoso Que él era Dios en la tierra Necesitaba gente Que guardara secreto Yo puedo entristecerme Puedo ser yo Ok Y comenzó a llorar No todo Dice Sentó algunos Y se fue con tres Aparte Se fue con tres hombres Que sabían llevar código Que no mueven la lengua Demasiado rápido Porque hay hombres Que hoy Era la mujer Ayer Hace 20 años Era la mujer Hoy el problema De chisme de hombres Eso es lo más terrible Ahora La cosa está terrible ¿Qué va a hacer con los hombres? Cuidado que estamos En peligro de extinción Ya ni a Ignacio Define que son hombres Dios mío Jesús tomó a Pedro A Juan y a Jacobo En el monte De la transfiguración ¿Con quién se fue? Pedro Juan Y a Jacobo Claro Porque esa gente Sabían trabajar Pedro Juan y a Jacobo Sabían trabajar Bajo presión Trabajar con un hombre De secreto Y un hombre de Dios Es trabajar Bajo presión Y no todo el mundo Sabe trabajar Bajo presión Yo la próxima Que contraté a alguien Voy a poner el currículo ¿Usted trabajaba Bajo presión? ¿Tiene experiencia Trabajando bajo presión? Porque con los hombres De Dios ¿En qué capítulo Usted vio eso? No Y si son profetas Peores Pregúntele a Eliseo O sea Hay que preguntarle A la gente Porque la gente No le gusta presión Y recuerde que Lo que desarrolla Músculo Es la presión Pero Pedro Juan y a Jacobo Aguantaban eso ¿Te imaginas Pedro? A Pedro le dijo Apártate Satanás Y después Otro día Digo Lárguense todo Y Pedro dice ¿A quién va ahí? Si solo tú Tienes palabras Ese tipo de gente Que tú le pruebas El ácido Y están ahí Tráelo al secreto No te busques Miren Miren Y aprendan No te busques Lo que tú le das miel Y todo bien Empieza a decirle Un par de no Dale un Dale una temporada De no ¿Tiene un cuar ahí? No ¿Tiene un dola ahí? No ¿Tiene el día dola ahí? No ¿Podemos ir a comer? No Y tú vas a ver Cómo vas a cambiar Dale una temporada No para que usted vea Y no es que tú Sientas a decirle no Sino que a veces Tienes que probarlos Porque el carácter De la gente Se prueba bajo presión No es en tranquilidad Bajo presión Pero la presión Son otros Y no te estoy diciendo Que lo suelta Acuérdate Agarra la serpiente De nuevo Para que sea vara En tu mano En control Hay gente que te quiere matar No lo suelte Suena raro ¿Verdad? Usted es el enemigo No lo suelta Si lo suelta Se va a volver a ser Agárralo Y dile Te voy a llevar Juan de faraón Ese veneno Que tú tienes conmigo Lo va a usar Contra mi mayor enemigo Y nos vamos a tragar Todo lo que él haga ¿Me está escuchando? Segundo punto Ya voy terminando En el secreto Aprendemos a oír La voz de Dios ¿Ya entendieron Por qué queremos orar? Oramos porque Tú sabes La oración Es para la gente Baja como nosotros En el cielo No se ora Y cuando usted vaya Al cielo Usted no va a tener Que orar Adorar sí Por eso la adoración Es eterna El diablo Siempre Va a interrumpir Tu adoración No quiere que tú ores Porque no quiere que adores ¿Me están escuchando? No quiere que ores Porque no quiere que adores Por eso es que La adoración Es lo que revela El corazón de la iglesia Tú vas a iglesia Que también Eso es otro problema Tienes que decirle Yo me caigo Tú me levantas Porque no hay adoración En ello Ellos no saben Cándar Cuán grande Es Dios Porque su corazón Todavía no está Identificada A la eternidad La adoración Es de arriba La oración Es de abajo A usted no le llama La atención En el primer día Dios hizo algo arriba La luz El segundo día La creación Hizo algo de abajo La tierra La hierba El otro día Hizo algo de arriba Las aves El otro día Hizo algo de abajo Los peces El otro día Hizo algo de arriba Las dos grandes lumbreras Al otro día Hace al hombre ¿Entienden? Por eso en nuestras emociones Como una montaña rusa Usted lo ha visto Y si tú no aprendes Ese ciclo Del marcapaso Lo que marca Tus emociones Pueden controlar Tu destino Todo Y mientras más Mientras más ungidos Estamos Mientras emociones Son más alta Y baja Ahora lo único Que hizo diferente Fue al hombre Porque al hombre Él hace la montaña Pero cuando va al hombre Hay algo distinto Pregúnteme ¿Qué cosa pastor? Lo hace barro ¿El barro ¿De adónde? ¿De adónde? ¿De adónde? ¿Abajo arriba? Abajo Pero aunque lo hizo de abajo Le metió las dos cosas Porque le sopló de arriba ¿No vieron? Barro abajo Soplo arriba Y después ¿Qué le digo con Jesús? Y todo lo que ustedes Ataren Es porque será desatado Y todo lo que ustedes Desaten Es porque será desatado Por eso es que hay momentos Que yo puedo tener días malos Pero puedo desatar las cosas De arriba Porque aunque tengo Serie de abajo Tengo un depósito de arriba No sé si me están escuchando Aunque abajo tengo guerra Tengo una promesa arriba Aunque abajo siento emociones encontradas Tengo un destino arriba Y cada vez que me conecto Con las cosas de arriba Las cosas tienen que moverse A la línea de la dirección Cuando el pueblo de Israel Es sacado de Egipto A través del desierto Para ir a la tierra Que Dios le prometió Lo primero que ellos vieron Dice la Biblia Escúchame La Biblia dice que ellos vieron Visiblemente una columna de fuego Y ese fuego Le escribí esto Y quiero leer Hay cosas que a veces Dios te entrega Que hay que leerlas Por eso escribo cosas Y más cuando estás orando En el secreto Porque en el secreto Cuando estás orando No te puedes enfocar en la palabra O tienes que mirar la palabra O a Dios Entonces a veces El Señor te entrega cosas Y por eso debe escribir Llevar algo para escribir Porque lo escribes O tu celular Lo escribe Y sigue en la conexión Si baja algo Lo escribe Y eso es así Entonces Y luego de esa aparición De esa nube gloriosa Dice que soy una voz audible Desde el cielo Y ustedes saben la historia Si ustedes leen el libro de Éxodo Van a ver Que Israel tuvo temor Escuchen Dice que al escuchar la voz Audible Que la voz vino en una nube Claro yo lo entiendo Dice que era a través de un trueno Y el trueno Era la voz de Dios Israel temió De tal manera Que dice que ellos Le pidieron a Moisés Que fuera a él Hablar con Dios Porque ellos no estaban Capaces de escuchar esa voz Y mandaron a Moisés En el Sinaí A partir de ese momento Sucede lo más poderoso De la Biblia Quiero que ustedes escuchen eso Israel abrumada Completamente Le piden a Moisés Que fuera a hablar Y lo que ellos no entendían Que Dios estaba a punto De mostrarle el sello Más grande Que el diseño Era el secreto Por eso lo trabo aparte Lo sacó de la distracción De la ciudad ¿Me entiende? Lo saca de la urbanización Y lo trae a un lugar Desierto Donde no hay distracción Donde no hay nada En que ellos puedan apoyarse Para que lo escucharan a él Ahora tuvieron miedo Mandaron a Moisés Y tanto fue el impacto Que usted va a ver algo A partir de Mateo Mateo capítulo 13 Póngelo en la pantalla Ya termino Verso 17 Rápido Me quedan 5 minutos Mateo capítulo 13 Del 1 al 17 Póngelo ahí Si usted tiene su Biblia Búsquela Miren Por más que haya un celular estable Tenga una Biblia física Hay hombres que murieron Por este libro Se derramaron miles de vidas Que se embarcaron Viajaron a predicar el Evangelio Por este libro La palabra del Señor El celular tiene cuenta bancaria Tiene chat Tiene Facebook Tiene Instagram Tiene correo Esto tiene palabra y ya Yo conozco un policía Porque tiene un arma aquí Yo conozco un abogado Porque tiene una maleta acá Yo conozco un futbolista Porque tiene una pelota Y yo conozco un varón de Dios Así que ya se lo he dicho muchas veces Creo en que la ciencia aumentará En que yo puedo leer un texto ahí Pero esto Por eso es bonito Escuchar a Dios Porque el predicador Que escucha a Dios Puede conservarse Para conservar la generación Y no volverla loca No importa eso Está en tu corazón Para eso Agarre algo así Si no tiene Biblia Ahí está la librería Compre Aquel día salió Jesús De la casa Y se sentó Junto al mar Y se le juntó Mucha gente Y entrando En la barca Se sentó Y toda la gente Estaba en la playa Sigue ahí Lean, lean, lean Quiero que ustedes lean No se preocupen Siga pasando los textos Dale un segundo Que lean Como hacía la maestra Escriban rápido Que voy a borrar Quiero que vean Vean, vean El verso 9 Va a terminar diciendo Algo interesante ¿Qué dice el verso 9? Ayúdame por ahora En la boca ¿Qué pasó? ¿No se ha cepillado? ¿El que tiene? Ok Ese es el verso 9 ¿Verdad? El verso 10 Hay un subtítulo Dice el propósito De la parábola Y luego dice Entonces acercándose Los discípulos Le dijeron ¿Por qué habla en parábola? Respondiendo Les digo Porque vosotros Dice Porque a vosotros Os he dado saber Los misterios del reino De los cielos Más A ellos no les he dado Porque a cualquiera Que tiene Se le dará Y el que no tiene Aún lo que tiene Se le será quitado Pero eso les habló En parábolas Otra vez Parábolas Ok Si usted salta El verso 18 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dígalo fuerte El verso 17 Antes del 18 Dice Porque de cierto Digo que muchos Profetas Y justos Decían ver Lo que veis Y no lo vieron Y oír Lo que oís Y no lo oyeron Mira se está Refiriendo a su voz El verso 18 Dice Oíd pues Vosotros La parábola De sembrador Y hablo de la parábola Que el que siembra Para acá Dice Que el que Es sembrado Ajá El verso 21 Dice Tiene raíz La duración El verso 22 Dice El que es sembrado Por acá Y se refiere Más el que es sembrado En buena tierra Dice Retiene la palabra El fruto produce 100 A 70 Y a 30 Si ustedes se quedan En la casa No voy a tener el tiempo A leer todo este texto Usted va a ver que Jesús está hablando De oír 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 Dice Por aventurados Los que tienen ojo Y ven Y vuestros oídos El verso 16 Dice Pero bienaventurados Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Y a partir De esos capítulos Desde Génesis Para adelante Usted va a ver Una de las palabras Más importante En la Biblia Y es Oír Por eso siempre La expresión El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Dice a la iglesia Y Apocalipsis Cierra Diciendo Y sellando Que el que tiene oído Oiga 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 Y a partir de ahí Se volvió Para nosotros Si ustedes entienden esto Lo más importante De entrar al secreto Es oír La voz De Dios Y voy a terminar Porque son Lo voy a seguir Esto el martes Escuchen Si ustedes Se ponen a orar Orar Es hablar Con Dios ¿Verdad que sí? Perfecto Usted puede hablar Con Dios Debe mantener Una vida Secreto Orar Pero quiero que ustedes Vean algo Hay cosas que Dios Me ministró Lo escribí Mientras estaba En la madrugada Sentado No puedo Acordarme todo El Señor Se da cuenta De algo tremendo La palabra Oír La cantidad De veces Que la menciona La Biblia Y aquí Es donde se vuelve Lo esencial Todo Cambia Cuando escucho A Dios Diga conmigo Todo cambia Cuando escucho A Dios Ok Orar es hablar ¿Verdad? Si usted Cumulga Usted Comulga Perdón Con Dios Usted está Hablando Conversando Obviamente Pero Tus palabras No cambian Absolutamente Nada Grábate esto Tú puedes decir Padre Dios Poderoso Tu palabra No vale Un centavo Cuando usted Va a entrar En la presencia Cállese La bendita Boca Porque tú No estás Buscando Que Dios Te oiga Tú estás Buscando Oírlo A Él Entonces Si usted Está Buscando Oírlo A Él ¿Por qué Hablas Tantas Palabras Y no Callan En la presencia Van con Unos radios Uy Y para acá ¿Usted cree que Usted va a impresionar A quién? A Dios Bueno Todo el que Está orando Así Y empieza A orar Así Le digo La verdad Está perdiendo Mucho tiempo No importa Si usted Está llorando Señores Tú no puedes Tenerle fe A la fe La fe Es una incorporación De la voz De Dios Que hace contacto Con la voz De Dios Que baja De arriba Y cuando Está en ti Hace conexión Y se materializa O sea Elías fue enviado A la viuda De Zarecta Si hubiera ido A la viuda De Colón No pasa nada El problema No es que Se multiplicaba La harina Nosotros predicamos La harina Se multiplicó Deja que Atrame un puño De harina Si pero Elías Oye una voz Que le digo Vete a Zarecta Y la fe De él Hizo así Pum Vieron Me voy Que usted no Ustedes necesitan Ya comprar pan Y la fe Entonces coge Vida Tú no puedes Tenerle fe A la fe Es la fe A él ¿Me entienden? Le tengo fe A la fe Yo tengo buena fe Creo en fe No Es fe A que te dijo Dios Deja estar teniendo La fe Yo voy a orar Para que llueva Tengo fe Dios te dio A ti que va a llover Si tú no oído Esa voz Tú no puedes Tener fe Para que llueva Si él te mandó A un lugar A hacer milagro Y la unción Está en ti Para hacer milagro Y tú oraste Tú tuviste que estar En el secreto Por eso que ahí está El éxito Del ministerio De los profetas Los evangelistas Y los maestros Pero no entienden Es buscarlo Y hay días Que no va a hablar Hay días Que no habla No es que no habla Hay días Que está tan distraída El asunto Yo le voy a hablar Por mí personalmente Hay días Que yo digo Me siento impotente Porque no siento a Dios No lo siento Estoy así No me distraiga Y a veces ya me toca Hasta la hora de predicar Y digo Uy no quiero ni ir Pero Porque no es que no pasé Pasé toda hora ahí Pero no sentí un contacto Con su voz Entonces digo ¿Qué hago? O sea Te puede durar hasta tres meses Pero buscar a Dios Se trata de esto El secreto está En buscarlo Hasta que él hable Todo va a cambiar Cuando él diga algo Mira Tu vida pública Diga va a ser así No cuando tú ore Y diga bastante cosas Cuando él diga algo Así que lo que tú Estás comulgando Con Dios No es hablarle a Dios Es que él hable a ti ¿Entendieron? Déjame ver Cómo me doy A explicar esto Es sencillo Cuando escuchas A la voz La voz de Dios Es la fuente De la vida eterna La voz de Dios Es el manantial De todo poder De toda autoridad De todo reino De todo entendimiento Eso es la voz de Dios Entonces tu oración Tiene que estar embargada De silencio Porque es un placer Hablar con Dios Pero mucho más deleitoso Cuando él habla Las cosas no cambian Cuando hablo con Dios Las cosas cambian Cuando Dios habla conmigo Cuando yo hablo Nada sucede Cuando habla Dios El universo responde De manera que El poder de la oración Se encuentra No en convencer a Dios De mis asuntos Sino en esperar Para escuchar Los asuntos de él Señor Padre Todopoderoso Ven a presentarte Al hospital Ven a presentarte A mi tía Que tiene cáncer Ven a presentarte A mi tía Él está buscando Alguien que lo quiera oír Mira si tú lo oyes Tú no vas a tener Que decirle Mi tía tiene cáncer La voz Que va a bajar A ti Gracias por ese aplauso Pobre Señor Ahora te presento También escribí aquí Que Mandalena Para que le abra La puerta de trabajo Señor Para que Te presento Al baterista Al pianista Al baísta Al electricista Al vocal Te presento A producción Te presento A la cámara Y Dios no tenía Ahí lo más triste Sacaría 713 Aquí está Para que usted Me entienda Sacaría 713 Rápido Se me fue ya El tiempo Sacarías Capítulo 7 Verso 13 Y aconteció Que así Como él Clamó Y no escucharon También ellos Clamaron Dios dice Si usted no me Oye en a mí Yo no lo voy a oír Yo estaba 10 horas En oración Y por eso que vienen Con el pecho así Y todos los que oran Bastante Se sienten superior A los otros que no oran No me lo pregunte Se le mete un leviatán No se le mete Dios Es el leviatán Orgullo No sé por qué eso pasa Porque se grosaron De palabrería Y su Dios No como los hipócritas Fariseos Que dicen Vanas palabrerías Dice Dios Le dio al profeta Sacarías Diles a ellos Que deben de clamar Yo no los voy a oír Cuando yo clamé Y yo hablé Ellos no quieren oír Entonces cuando ellos Van a clamar ¿Por qué tengo que Escuchar su asunto? A mí no me interesa Que se está muriendo Que se muera Que quiera Señor No diga eso Lea ahí Te estoy dando un secreto Cuando yo aprendí eso ¿Qué yo hago? Llego al monte así Voy a ver el agua Voy a hablar Dios poderoso ¿Para qué? Tengo que aquietar Los ruidos Que están en mí Y eso va a pasar En algunos minutos Y a veces estoy así Nada más Pasaron media hora En una hora Ya siento Mi espíritu Más calmado Entonces ya estoy Más en contacto Celular apagado No hay distracción Y te empiezas A caminar No sé Pero hasta que él hable ¿Para qué voy a hablar Si él no ha hablado? En dos horas Puede venir un versículo Mira tú te distraes Y viene un texto Cuando eso pasó Algo se incorpora En ti En Efesios Ejemplo Ya te habló A partir de ese susurro Dijo Párate ahí Cuando Elías Estaba en la cueva Que Elías no quería Estaba Estaba turbado Quédate ahí Porque Esa vez le mandó Una carta Se metió en una cueva Dice que vino un fuego Vino un esto Y Elías no salió De la cueva ¿Tú sabes Cuando Elías salió? Dice que en el silbado Apacil Escúchenme bien Todavía no aplaudan Y quiero que usted entienda Que es el silbo apacible Cuando él vio El silbo apacible Él salió Porque Elías Conocía a Dios Ahí fue que él salió Y él hizo así Señor tú estás aquí No en el silbo Ya vieron No es que No era el silbo Él supo Que Dios estaba Por alguna razón Y él le dijo Elías Mira yo le voy a decir Algo a Green ¿Me escuchaste? Mira lo que es el silbo Pero escúchame Te estoy diciendo algo Para que le diga a la gente ¿Me escuchaste? ¿Tú sabes Que él tiene que hacer Para escuchar? Él tiene que pegar su oído A mi boca Dios no te va a hablar Si tú no tienes atención No le interesa hablarte Si tu atención no está Ahora le voy a decir Lo que yo le estaba diciendo Dice la gente Que la amo Dile a la gente Que la amo Dice Dios Ahora él está escuchando Porque se acercó Entonces Elías No obedeció al silbido Elías dijo Me acerco Porque ahora es que Él va a hablar Quiero El que tiene oído Dice a la iglesia Estos son los secretos De los hombres de Dios No se eche el cuento Dejen estar viendo Muchos flyers Dejen el Cádiz Mi ministerio No es un Cádiz No es una casa Lo mío es que yo sé Cuando quítame este saco Y escuchar Hasta que él hable Cuando él habla una vez Esa voz se te incorpora Y tú puedes estar Delante de multitud de gente Y tú escuchas Yo allá en Kansas Yo fui interrumpido A las 4 y 48 de la mañana Y yo salí Yo le dije a Ingrid ¿Qué hora es? Yo pensé que dormí 8 horas Porque yo no Yo no me paro así Y vi la hora Y dije Wow ¿Será que el Señor Quiere que yo hable? Que yo ore Y pensé Me quedé así Y dije Señor ¿Qué quieres que yo ore? Pues yo no me di cuenta Cuando yo Y dormido Escuché su voz Tan, tan La última vez que ministré Eso fue nada más Que yo repetí un culto ¿Por qué puedes Tener ese éxito? Siéntese Ya termino ¿Por qué puedes tener Ese éxito ministrando Todo el poder Toda la fuente De autoridad Cuando tú quieres dinero Tú dame dinero Cuando tú quieres a Dios El dinero es un Es inútil Delante de ti Porque Él es el dueño De todo eso Y el que te ve Que tú escuchas a Dios Viene solo No tengo que depender No tengo que ponerle precio A una ofrenda Porque llego a su lugar Y veo gente con sobres De que estoy en el aeropuerto Pastor Yo trae esos dos mil Para usted Yo trae esos tres mil Para usted Yo no entiendo Coge Ingrid Cogelo Cogelo Coge eso Cogelo Para ti Cogelo Porque es Dios Pastor Pastor Vení oyendo tu prédica No es mi prédica No son las palabras No es el texto Yo no le estoy hablando Por el texto Yo le estoy hablando Porque Dios me habló Esto para ustedes Que Dios me dijo ayer El secreto Y yo logré escuchar Después que hace Mi intelecto Saca la prédica La prédica No es la voz Lo que está pasando Lo que está captando La atención de usted Del espíritu de usted Y lo que está dando éxito A lo que estoy hablando Es que yo escuché En la madrugada El secreto ¿Me entendieron? Si tú logras Escuchar algo Cuando tú vengas No importa si hablas De Salmo 23 En realidad No es lo importante Eso Nos dieron alusión A eso Y no estoy diciendo Que no te prepares Y no traiga un buen Mensaje profundo Lo que usted quiera Pues puede traer Todo lo profundo Y si no tiene esa voz Dios dice Allá hay un predicador Más Está bien Que él lea Lo que quiera Al final Mis palabras No regresan vacías Está bien Bendice Pero si él habló Cualquier señal Se puede manifestar O sea Ya ahorita mismo Yo puedo hablar Por un enfermo Yo puedo ver algo Yo puedo ver una ciencia Porque esa voz habló Obedecía la voz Y el martes Vamos a seguir Pónganse de pie Dame la adoración Por favor Por eso cuando tú Estás en silencio Pon adoración Deje de estar gritando Y más vale Que ninguno de ustedes Cuando estén en el monte Conmigo Lo vaya gritando Porque lo voy a echar Mire Vaya para su casa A gritar Porque vas a hacer Perder tiempo Te estás perdiendo Tu tiempo Y vas a hacer Perderle tiempo a uno Que si quiere escuchar a Dios Que tú estás desconectado Y tú tienes que escuchar Padre poderoso Padre poderoso Y tú quieres escuchar a Dios Accedan a la voz De Dios Amados Escúcheme Se lo he dicho En español En inglés Portugués En Brasil En todo lo que usted quiera Aprendan A acceder La clave está Listen Attention La clave está En acceder Voy a repetir Lo mismo en el micrófono Él está diciendo algo Pero ustedes no pueden escuchar Griten amén Lo que quieren escuchar a Dios Entonces puedo Dios no va a gritar Él va a susurrar Esa voz te va a susurrar Adentro Y te trae una inspiración Y puede durar Dos horas Tres horas Siete días Tres meses A veces tú puedes ir Tres meses Dos horas al monte Y Dios no ha hablado No estás perdiendo tiempo Porque eso es espera Eso se acumula en el cielo Como hora de esperas Tú estás esperando tu cita Así que sigue orando Por eso es que Pablo dijo Constante la oración Constante Yo oraba bastante años Y todavía no era mi tiempo Y yo seguía orando Seguía orando Seguía orando Y Dios dice Me cae bien Tengo ganas de decirle algo A ese muchacho de Colón Pero déjame esperar lo más Y yo seguí 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 Y un día Dios dijo Te voy a usar Y serás profeta Y te enviaré Y cuando esa voz viene Entonces yo estoy autorizado A tener un ministerio El día fue enviado a una viuda Porque él escuchó Porque el día digo No va a llover Y va a llover Porque Dios le habló Si Dios no habla No puedes hacer Absolutamente nada Así que lo que usted Tiene que hacer Escuchen Que le estoy dando Un secreto poderoso Aguanta el tambor Lo que usted tiene que hacer Cambiar el chi De la oración Y volverte un agente Buscador de la voz de Dios Eso es lo que yo hago Yo en la madrugada No fui a hablar Yo en la madrugada No fui a decirle Estoy aquí Habla que tu siervo Escuche Y invierto el tiempo Pensando en él Pensando en él Ya lo hacía Ya termino Pensando en él Para que él hable Eso es todo Cuando él hable Ya Ya Lo conseguiste Lo lograste Y eso es lo que va a disparar Tu vida pública Y termino Cuando Dios le habla a alguien Lo transforma Por eso tuve gente Que oran y no cambia Oran y siguen groseros Oran y siguen amargados Oran y no perdonan Oran, oran, oran Y no hacen nada Oran, oran, oran Y no tienen amor Porque Dios no le ha hablado Cuando ellos oigan esa voz Cuando esa voz venga Usted va a ver otra persona Usted no va a ver al que oró Usted va a ver al que Dios le habló Porque al que él Por eso Jesús se mantenía diciendo Tienen oído y no oyen Porque él le estaba hablando Y no conocían esa voz Mis ovejas oyen mi voz No quiero hablar con ustedes Porque ustedes no me oyen a mí Así que la clave entonces Si usted entiende Zacarías 7.13 No es que tú digas palabras Y lo convenza Tú puedes hablar Tu asunto Cuando ya él hable Si él habla Tú puedes hablar tu asunto La Biblia habla de conocer Las peticiones delante de él Pero ustedes empiezan Con petición Y él no ha hablado Él tiene que decirte algo Y no Él no te va a hablar Ustedes lo que están orando Para que Dios le diga El número de teléfono De alguien Y usted cree que yo no estoy orando Y usted dice Señor Dame ciencia Y yo no estoy orando eso ¿Cuáles son tus asuntos? Y de repente Él te va a decir Quiero un avivamiento En las calles Quiero que me visite En los hospitales En los hospitales Mi siervo Quiero que me busque A las almas Esos son sus asuntos Porque ustedes no quieren Oír su asunto Porque ustedes quieren Los asuntos de él Porque ustedes quieren Traer su asunto ¿Esa cuál es el asunto De ustedes? Money Quiero Dame Bendíceme Levántame Dame la casa Dame el carro Yo voy a ser Y hay uno que dice Yo tengo fe Que yo voy a llegar A unos niveles Tú no puedes tenerle fe A la fe Cuando Dios te hable Te enseña A respetar A honrar Te enseña humildad Nadie que escucha La voz de Dios Es igual Dios le bendiga No hemos diemado Y ofrendado Saque su diem Y sofre Mira yo me entiendo Que joran Y no diem No nos vamos Leo Tú no oyes su voz Que dice Traigan los diemos Y la ofrenda Y tú quieres decirle Que te de un millón De dólares No seas sinvergüenza No se mueva ahora Que ahora que ustedes Van a dar Ahí se pone en serio Señor quiero un edificio Quiero que tú me Y tu obediencia Que es el punto que viene ahora Y tu obediencia Y esa reverencia En el corazón Cuando escucha la voz Y su palabra Música